Hugo Urquijo, La Sombra de Federico Claudio Tolcachir, Agosto Leonor Manso, Franky Angioni en El Claro de Luna Villanueva Cose, Marat Saga Y el premio al mejor director de drama y o comedia dramática es a Villanueva Cose La excelente encuesta de esta obra en el Teatro San Martín Villanueva Cose, por Marat Saga Es el mejor director de drama y o comedia dramática ¿Qué? Este... Qué difícil es Estaba seguro que no Este... Todo... Todo venía Perdón por haber quizás interrumpido un récord nacional Que es el de Agosto Este... Acaparadores Este... No... Eh... Hablando en serio Agradecimiento a San Martín Por haberme propuesto esta obra Por haber homologado La versión que ella hice durante 5 o 6 meses Agradecer a Tito Igursa, a Daniela Tayana A Carmen Valiero A Estarosta Agradecer a todo el equipo técnico Y sobre todo No agradecer Sentir la sensación Quizás Una... En la plenitud que la recibí Eh... De que la obra la hacen los actores Agradecer a Tito Iglesias